Hola amigos, os voy a contar todo lo que llevo en la embarcación. Llevo muchísimas cosas, voy a separarme para que veáis este montón de material que tengo aquí y todo sirve para algo. Bueno, algunas cosas espero que aunque sirven para algo no las utilice. Bueno, voy a empezar por, veis estas placas solares, llevo dos placas solares de repuesto porque si me falla la corriente eléctrica, la energía, necesito unas placas extras. Llevo una batería también, aquí que se puede ver, esto es todo de seguridad. Es una batería especial que genera hasta, creo que son 500 amperios acumulados. Aquí se puede ver todos los equipos de comunicación y de filmación que llevo también, varias cámaras GoPro y de otras marcas. Los equipos de navegación, teléfonos, satelital, dispositivo del GARNING para poder mandar la ubicación. Ya sabéis que me podréis seguir en directo por la página web atonialorosa.net a través de los dispositivos que llevo. Aquí tengo, además de la desalizadora eléctrica que llevo, aquí tengo una manual que llevo una palanca, otra de abandono, que sería si yo tengo que dejar la embarcación, una pequeña desalizadora, que tiene una palanca y podría transformar el agua salada en agua dulce, dándole una hora a la palanca, es un litro de agua. Aquí llevo las anclas. Las anclas normales, que me van a servir, por ejemplo, ahora para ir desde Sevilla hasta Sanlúcar, tendré que poner el ancla en el fondo. Y luego, cuando no hay un fondo cercano, utilizo esto que se ve aquí, que son anclas de capa. Llevo tres anclas de capa. Estas anclas de capa las tendré que usar en la travesía de la Antártida, seguro. Aquí llevo la caja de las bengalas, también unas bengalas de emergencia. Otra anca de capa, muchas cuerdas. Bueno, cuerdas no, son cabos. En navegación se llaman cabos, que ya me han hecho varias broncas. Yo lo que vengo del mundo de la montaña y digo, llevo cuerdas. La ropa de seguridad, llevo incluso un arcón, por si lo tuviera que utilizar. Ropa, otro dispositivo de repuesto, que es el piloto automático de la embarcación. Llevo también uno de repuesto, todo lo de repuesto. A continuación se pueden ver un traje seco y un traje de abandono. Estos trajes los utilizaré si tengo que abandonar la embarcación. Por aquí se puede ver, también llevo un amplio botiquín. Llevo todo tipo de cosas, dos bolsas llenas de cosas de botiquín. Incluso llevo una grapa, por si tuviera un corte importante ponerme grapas en la piel. Este es el banco móvil que utilizo en la embarcación y llevo también uno de repuesto. Por aquí se puede ver la comida. Todo esto es comida de campaña. Llevo desayunos de bullón, llevo comida liofilizada, alguna cosa, jamón seco y alguna otra cosa. Ahí se ven los equipos de cocina de SITUSAMIT, las cazuelas, los carpuchos de gas. Aquí los sacos, las esterillas, las bolsas estancas. Todo, primeras marcas, todo SITUSAMIT que es referente a todo este tipo de material. Bollas de protección para la embarcación, la orza. Y por último aquí se pueden ver los remos. Llevo, además de los remos que utilizo, llevo otros cuatro, dos juegos de repuesto. Y bueno, aquí se ve todo el material y algunas cosas más que llevo dentro de la embarcación que serán imprescindibles. Necesito un montónero.